¿Cómo va? ¿Cómo están? Muy bien. Pero me dicen que son seguidores de Miguel del CEL, ¿eh? Por supuesto. Lo siguió en largas temporadas, en Mar del Plata, haciendo teatro, y ahora viene a seguirlo como... No, no, no. Yo sigo a Miguel del CEL, el político. ¿Es dualdista? No. No, yo soy peronista. Uno de los peronistas que están con Miguel del CEL. O sea, un dualdista. Está llegando Miguel del CEL, saluda a sus supuestos votantes. Aparentemente hay mucha gente que lo quiere. Habrá que ver si puede transformar ese cariño en votos. Miguel, ¿cómo va? De calle en calle. Lo acompañamos a sus fragadas, ¿eh? Aguantá, aguantá que voto y bueno. Así después me gastá tranquilo. ¿Sabes que hace poco Reutemann rompió su silencio? Dijo que su silencio no significaba un apoyo al Gobierno Nacional. Yo como soy amigo de él, he tenido una relación con el cuñado de él. Esto no va más. Estamos viviendo una anarquía. Un comunismo, no sé cómo llamarlo. Estamos en un comunismo, en una anarquía. El CEL sería como un agente anticomunista. Creo que sí. Ves cómo le va. Tranquilo, contento. Con el triunfo por delante. Y lo alienta. Está ingresando Miguel del CEL a esta escuela. Estamos en la BESA 1992. Seguramente le trae lindos recuerdos a El CEL. Año de la década menemista. Viner está en la cabina de votación, como se la denomina aquí. ¿Dónde está Viner? A ver, ¿cuál está? ¿Cuál está? ¡Acá está! Un minuto veinte tardó Viner en decidir su voto. Para caiga quien caiga y para todos los medios, Miguel del CEL está votando. Imaginamos que va a votar. Santa Fe es una ciudad de sorpresas, ¿eh? La selección argentina perdió, usted puede quedar, resultar electo. ¿Y qué tiene que ver? Santa Fe nos da sorpresas, ¿o no? La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida. Macri celebró cantando y bailando. ¿Usted va a bailar la salsa? Y tenemos un jingle que es una salsita. Por favor, no lo haga. Ya con que gane es suficiente. Ya le voy a dar la salsa. ¡Gringo! ¿Qué haces, gringuito? ¿Cómo no? ¿Y vos? El afecto de la gente. ¿Lo quiere? Es como hermano. Él es más alto. No, es mi hermano. Por eso. Estás por ganar y son todos hermanos, prima. Te aparecen parientes. Te aparecen por todas partes. Linda escuela donde votó, ¿no? Bueno, yo viví acá a la vuelta. El colegio este lo conozco. Yo rendí el ingreso... Es lindo que el surdo no lo agarró Macri todavía, ¿eh? Es que Mauricio hizo una gestión espectacular, por eso lo votó tanta gente. Si no te diste cuenta, es porque estás ciego. Bonfatti, nosotros en realidad salimos en un horario en que ya no hay vida electoral. O sea, esto se va a estar viendo en Buenos Aires a las 11 de la noche. Podemos hablar ya de su triunfo, así después no te voy a estar buscando en el búnker. No, pero no... Lo quiero ver contento ya. Vos sigues indiscreta por acá atrás. Prefiero no hacerlo. ¿Por la veda o tiene miedo que ser el del batacazo y que le quede quedar ahí? No, es porque somos respetuosos de la ley. Está seguro que gana, entonces. ¿Cómo? Seguro que gana. En mi intimidad, es lo que estoy pensando en este momento. Míreme, por favor. ¿Le veo algo? A ver, dígame pusilánime. No, bueno, sí. No me asusté. Por un momento dudé. Por un momento dudé. Discúlpeme. Dicen que da suerte tocar la pelada, ¿eh? Yo no quiero fomentar el... Ahí está. Ahí está la gente. Ahí está. En busca de la suerte. Uno nunca sabe. Qué canchero, qué juvenil que ha venido. Domingo. ¿Sacó la barba? ¿Para despegarse de Filmus, lo de la barba? No, hace mucho que me saqué la barba. Vos no sé si le está sumando muchos puntos. ¿Cómo crees que va a venir el resultado? No tenemos mucha expectativa. ¿No se imagina volviendo ante un batacazo de Miguel del Celso? ¿Se lo imagina? Yo me imagino una muy buena elección nuestra ganando las elecciones. Allí entra Agustín Rossi a votar. Ya está, ya votó, tranquilo. ¿Alguna vez le causó risa a Miguel del Celso? ¿Alguna vez miró los Midachi? ¿Vio a Midachi alguna vez se rió? Sí, sí, sí. No le saca una risa nunca más, ¿no? No le saca una risa nunca más, digo. No, ¿por qué no, digamos? Vamos, vamos. No, 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 no. No, no, no. Son dos cuestiones distintas. Le pueden tirar una buena embajada, ¿no? Pero voy a ser gobernador. Así que... Bueno, el humor de Rossi ya sobre la hora. Dice que va a ser gobernador. Llegamos al búnker socialista, pero llegamos temprano. Vemos ahí una tira de guirnaldas con unos globos bastante grandes que serían quizás los únicos. Hay que contar cómo se va a poner esto en un rato, por ejemplo. ¿Se va a estar descocado bailando por ahí? No, no. Descocado no. Somos muy serios los socialistas. Somos medio aburridos en eso. Es medio aburrido, ¿no? Sacamos votos y gobernamos bien, pero... Baile no. Eso es macrismo. Hemos recibido información de que estaría en el búnker de Unión Pro la clave de la exitosa campaña de Miguel Elcel. La clave del éxito de Miguel Elcel. Un batallón de globos para dar batalla en esta campaña política. Trajeron a Santa Fe una estrategia clave que ya habían utilizado en la Ciudad de Buenos Aires, los globos. Clave. Definitoria. Ahí se juega la elección. Es bueno que la reconozcan. Sí, ahí se juega todo. Mirá, me parece que estos son globos de Elcel. Le pusieron la inscripción de Elcel, ¿no? Le borraron Macri y le pusieron de Elcel. Y poníamos a gastar más. Acá estamos en el búnker del frente para la victoria, pero nosotros estamos alojados en el hotel donde está este búnker. En el entrepiso están todos los asesores de Agustín Rossi y probablemente también Agustín Rossi, que todavía no va a hablar. Va a hablar dentro de un rato largo. A Rossi no lo viste, ¿no? Acá viene Agustín Rossi hablando por teléfono. Le están dando los resultados ya en este momento. Agustín, tenemos que mandar esto porque nos tenemos que ir. ¿Qué mandamos? Que te vayas. Acá no tenés que estar. Nos tenés que estar. Nos hacíamos nota por acá. Acá no tenés que estar. Acá no tenés que estar. Acá no tenés que estar. Es así. Esté alojado y pasé por acá, Agustín. Bueno, listo, seguido. No pasa nada, Agustín, entonces no nos va a dar ninguna declaración. Es que me parece que recién está. Bueno, así las cosas. Creo que no le cayó bien a Rossi que estemos ahí. Y a juzgar por su cara creo que tampoco le cayeron bien los resultados que le dieron. Hasta acá es lo que pudimos hacer. Esta fue la cobertura del CAE.